Él salió de aquí un viernes a las 11 de la mañana y lo dejaron ahí en el centro, de ahí ya no le supo nada de él. Ella es doña Tomasa, hace dos años perdió a su hijo Paul de la noche a la mañana, una noticia que ni con el tiempo ha podido borrar. Fue el 25 de junio del 2020 la fecha que marcó a su familia. El separarse de su hijo ha sido el dolor más grande para ella. Ahora solo anhela el traerlo a casa para poder recuperar la tranquilidad. Duele mucho, duele mucho perder un ser querido más un hijo y uno siente que cada día se va pagando con la ausencia de las personas, de los hijos. Lo que uno más anhela es encontrarlos, sean como sean. Como ella, hay miles de familias en la región del Mayo que viven la tristeza y el dolor por la desaparición de un ser querido, con la incertidumbre de saber si seguirán con vida. En el sur de Sonora, la estadística de desaparecidos es muy alta. Tan solo en Guatabampo, según el colectivo de buscadoras, se tienen poco más de 750 desaparecidos. Mientras que en Benito Juárez y Navojoa, se habla de más de mil personas extraviadas. Un tema que ha impulsado a mujeres a emprender su búsqueda. Con el hambre y las ganas de querer salir a buscarlos, hicimos el colectivo de buscadoras Guatabampo-Sonora. También han tenido resultados positivos al encontrar a personas con vida, señalando que son cerca de 55 desaparecidos que han podido regresar a casa. Mediante las publicaciones, las fichas que corren en internet, en las redes sociales, ahí hemos encontrado familiares también y se devuelven a su destino. Con vida, gracias a Dios. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el fenómeno de las desapariciones en México incrementó 22.7% el primer semestre del año. Se habla que en el país llegan a desaparecer diariamente hasta 23 personas, dejando dolor y tristeza entre las familias. Con imágenes y edición de Jesús Moreno, Edgar Coronado, Meganoticias.